Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Claudia Sánchez Sánchez, pertenezco a la modalidad de SEBA y mi institución se encuentra en Alfonso Quiroz Cuarón. Es un centro de reinserción social ubicado en calle Morelos Sin Número, Colonia Centro, en Tepeaca, Puebla. Bien, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy interesante y útil para todos y cada uno de nosotros. Vamos, el tema abarca de la rama de las ciencias naturales, que es la salud, con el punto indispensable, estilos de vida saludables. ¿De qué manera se va a llevar a cabo? Bueno, es importante dar a conocer que uno de los principales y primordiales elementos para que la persona tenga un buen desarrollo integral, pues sea la salud. ¿De qué manera lo vamos a llevar a cabo? Bueno, vamos a tomar en cuenta acciones y medidas necesarias para el cuidado propio de cada uno de nosotros, como es la atención necesaria y adecuada cuando se necesite, una buena alimentación, la salud mental, también abarca para llevar a cabo una buena salud. ¿Qué son los estilos de vida saludables? Bueno, los estilos de vida saludables nos hacen referencia como los tipos de comportamientos y conductas que el ser humano desarrolla para tener un cuerpo y una mente sana. Esto va a abarcar también en la sociedad en la cual se desenvuelva en el entorno familiar, escolar y comunitario. ¿Qué relación tiene la calidad de vida con los estilos de vida saludables? Bueno, una persona que tiene una buena calidad de vida y un buen estilo de vida saludable, pues va a poder relacionarse de manera adecuada con los otros miembros de la sociedad o de la comunidad o incluso con las personas con las cuales vive. Si esta persona pues va a tener un aspecto positivo, va a tener una imagen desarrollada, una autoestima elevada y la cual va a transmitir estos sentimientos o estas sensaciones con los demás. ¿Cuáles son los beneficios para tener un estilo de vida saludable? Bueno, la persona va a tener beneficios. En este caso es que no va a desarrollar enfermedades como son el Alzheimer, el cáncer, enfermedades crónicas degenerativas. Sí, es importante que para tener este tipo de beneficios, para tener un estilo de vida saludable, pues tenemos que controlar nuestros niveles de azúcares, realizar ejercicios y bueno, el artículo cuarto de la constitución abarca o nos habla también acerca de que todo ser humano tiene derecho a tener una atención en cuanto a la salud y nuestro desarrollo integral va a partir en parte de lo que son los valores, las expectativas y las normas que cada individuo lleve a su contexto. Sí, el individuo tiene que socializar en un contexto amplio, limpio y libre de violencias. Algunos aspectos que afectan a la salud y a la calidad de vida, obviamente es el estrés, como ejemplo, la mala alimentación, el insomnio, la actividad sedentaria, no tener una alimentación balanceada y bueno, ingerir algunas sustancias tóxicas. Eso es lo que va a afectar a nuestro estilo de vida. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones? Vamos a tener recomendaciones como son hacer ejercicio, realizar actividades del cual nuestra mente y nuestro cuerpo estén en constante movimiento, evitar el sedentarismo y no ingerir sustancias tóxicas. Son algunos de los ejemplos que yo les puedo compartir y bueno, espero les haya agradado este tema, es de vital importancia y la recomendación es que sigamos cuidando de nuestro cuerpo y de nuestro organismo. Me despido de ustedes, esperando les haya agradado este tema y nos vemos en la próxima emisión. Mi nombre es Claudia Sánchez Sánchez y nuestro enlace es en la página de Facebook, ahí nos pueden encontrar. Se les da una atención muy cálida, satisfactoria y es un horario, la modalidad manejo horarios que ustedes pueden complementar de acuerdo a sus actividades, si son horarios accesibles y que se les puede atender. Muchas gracias, nuestra página es www.facebook.ceba.zona07.com. Gracias.